Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sanrio Caraccteres Picross En el episodio de hoy vamos a cubrir los Picross del número 31 al 60 Completando así, bueno Mega Picross, completando así los de 10x10 Empezamos con la colección Pompompurín número 31 Tened en cuenta que estoy ahí Iba a hacer otro vídeo diferente, pero es que estoy haciendo esta primera parte un poco a contrarreloj Porque quiero ver Max Singer adivinar a quien canta Sabéis lo entretenido que es el programa y no me lo quiero ni perder Y ya tenemos el primero, aunque parezca mentira, ya tenemos aquí a... PURIN Continuamos con la colección Goro Picadón número 32 Ahí está Y ya tenemos aquí el segundo de este programa Pika de Goro Picadón Es hora de continuar con la colección Hello Kitty número 33 O más bien, ¿cómo que 33? Sí, ¿cómo que 33? ¿Me repites ese numerín? No, me repites ese numerín, es que me encanta Eso de ¿cómo que 33? Y es parte del canal, antes era tócate la nariz de 33 Ahora es to como que 33 Y aquí tenemos a Mimi de Hello Kitty Acelerando, número 34, colección Cinema Roll Muy bien Ya tenemos el número 34 listo Y es... Espreso Continuamos, colección My Melody, número 35 Tenidamente estamos repitiendo muchos puzzles que hayamos hecho Pero... Es importante completar los juegos al 100 O los juegas enteros O los juegas mal Es lo que yo pienso Por eso el otro día estuve 7 horas jugando Splatoon 3 Para completar la misión secreta 7 horas infernales Que hubieran sido menos si no hubiera metido la pata Bueno, aquí ya tenemos a Mogura de My Melody Ya van 5 Continuamos con la colección My Melody De nuevo, número 36 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Dios, dónde estaba la fichita Uy, muy rápido Ya tenemos aquí a Kangaroo Kangaroo Vamos a continuar ahora con la colección Tuxedo Sam, número 37 2 Porque es muy mucho la que sabes que en esa serie Sleipo ¡Viva la�esian La silla Te ¡Viva! 000 れて T The La qué rápido y ya tenemos aquí a sam listo para todo continuamos ahora con colección un pompón purín número 38 parece un gimme gold pero no es un gimme gold es costard de pompón purín vamos ahora continuando con la colección pompón purín de nuevo número 39 aunque uno podría liar en japón comprando productos sanrio encende todo es que cuando ves tanto de cultura japonesa tantos vídeos que te has visto te quedas sorprendido de lo potente que es es sanrio como marvel aquí tenemos a mint como un multiverso continuamos con la colección hello kitty número 40 y 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 voy corriendo bastante que un rato toca desenmascarar máscaras no 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 podía evitar adelantar un poquito y y y y y y y y de la colección hello kitty también es el número 42 y 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 ya está otro menos aquí tenemos a mori y y otro más kirimi chan número 53 continuamos con más colecciones como estas y y así nos sale otro más que esta vez es kamabu ko chan seguimos sumando vamos con la colección my melody número 54 y y y venga aquí venga acá pon aquí pon acá ya está seguimos seguimos restando personajes y nos toca aquí maimel toddy de my melody continuamos con el número 55 colección pom pom purin no 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 y aquí tenemos otro listo un delicioso bagel continuamos nos quedan 5 y vamos con el 56 colección hello kitty No, aquí tenemos a Jody Continuamos ahora colección Batsmaru de nuevo con la colección, digo, con el número 57 ¿Qué pasa? Y aquí tenemos al Cocordel Lopochi, que no volvió a su planeta, tranquilos. My Melody número 58. Este es el último que nos queda de 10x10. Y al resto recordad que son de 15x15. Y aquí tenemos a Flat. Ahora empieza la cosa a ponerse más difícil. Llegamos al primero de Little Twin Stars, número 59, primero de 15x15. Y aquí tendríamos a Little Twin Stars, a Kiki. Y luego nos queda el último que es el 60x10 de Patsmaru. Y tira. 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 Y ya lo tenemos Completado el último De este episodio que es Patsmaru En el próximo episodio De Sanrio Caracteres Picross Pasamos a los siguientes 20 desde el número 61 este hasta el Número 80 Cubriendo todo este camino Que sigue hacia el Modo Mega Picross Espero que os haya gustado este episodio Chao